¿Qué tal mis amigos de Gritos Mexicanos? Mi nombre es Ricardo y el día de hoy vamos a interpretar un tema del maestro Miguel Luna que lleva por nombre Frankenstein pieza por pieza justamente como te soñé y como si fueras Frankenstein hice de los pies a la cabeza para que pudieras respirar y en tus pulmones con mi aliento hice libre de pensar y de actuar pues no había que me emocionara más que ver caminar mi propio invento y te adoré pero la felicidad no es parte de este cuento porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimiento y te han marchado sin decirme adiós llevándote contigo mi alegría no había contradicción que por darte amor me di la vida que ahora tú me quitas si estabas hecha a la perfección mal reconozco que fue culpa mía que cometí un error y un pequeño error se me olvidó ponerte un corazón cuide los detalles y al final en vez de unos clavos en el cuello puse cada cosa en su lugar y te firmé pintándote un lunar de color marrón de tu cabello y te adoré pero la felicidad no es parte de este cuento porque olvidé que los seres como tú no tienen sentimiento y te han marchado sin decirme adiós llevándote contigo mi alegría mal contradicción que por darte amor me di la vida que ahora tú me quitas si estabas hecha a la perfección mal reconozco que fue culpa mía que cometí un error y un pequeño error se me olvidó ponerte un corazón na 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 no la no no pero Gracias por ver el video